Bueno, de todo, muy buenas tardes, un saludo con ustedes. Y la verdad, bueno, estoy muy feliz el haber integrado acá y ser parte de la familia Ángel Breña. Vine acá por salud y sinceramente he encontrado bastante, digamos, facilidades de parte del doctor, las capacitaciones, pude salir de mi problema y justamente yo no pensé hacer redes, no pensé ir más allá. Y me aboqué sencillamente a poder ayudar a las personas de mi barrio, mi familia, y es ahí a que estoy abocada. Poco a poquito he ido viendo el hacer redes, pero sinceramente lo que he aprendido de parte del doctor es obrar de corazón, obrar de amor, ¿no? No esperar nada a cambio, sinceramente. Y si hay que ayudar y si hay que poner el ojo, hay que hacerlo. Sinceramente, muy emocionada, me he curado bastante porque yo vine con la rodilla bastante hinchada, mi tobillo igual, apenas daba mis pasos y créanme que yo cuando vine a vivir, yo me imaginaba un policlínico, algo así, no me imaginaba un mal de gente. Y yo de verdad, con mi dolor que estaba, mis amigas ahí me atendieron para que me ayudaron y vi el efecto de los productos. Ustedes que son nuevos, sinceramente, no tengan duda, sinceramente, vean ustedes el efecto que van a tener con cada uno, quien los haya invitado, que les muestre, que les vea, que les facilite, y van a ver ustedes los resultados. Grandes testimonios tenemos de cada uno de nosotros. Y sinceramente, lo que aprendemos aquí, todos los volcamos a ustedes. Yo sinceramente estoy agradecida con el doctor, con tanto Andy Leber, con el doctor Ángel, sinceramente, porque ellos nos muestran el camino hacia dónde vamos a llegar. Muchísimas gracias, muy gentiles.